¿Qué es el partido que hemos presenciado? Yo creo que el partido ha sido un tomidaca, el Jerez entrando sobre todo por banda izquierda con Bello, con centros laterales, centros chus, donde provocaban incertidumbre, no encontraba rematadores y nosotros las transiciones tanto por un lado como por otro, principalmente por el lado de Peter, pues igualmente centros laterales o chutes que no terminaban de convertirse en tiros a portería porque rebotaba. O se provocaba una segunda jugada. Y bueno, llega ese gol, ese penalti, me coge ahí, no sé si exactamente es o no es, pero independientemente del árbitro Lupita, y me quedo con un dato positivo de nuestro equipo que en ningún momento se desmorona. El equipo sigue en la misma sintonía, buscando el querer empatar el partido, con mucha fe y bueno, es cierto que la expulsión del chico del Jerez, el quedarse con uno menos, pues provoca que el segundo tiempo ha sido un monólogo nuestro, quitando los primeros minutos donde estábamos un poco, no encontrábamos el sitio. Después sí que hemos cambiado también la forma de jugar, hemos pasado una defensa de tres, sobre todo en zona creación-finalización, en ataque. En defensa sí que nos metemos con una de cuatro, en zona más retrasada. Y ya bueno, llega también ese penalti, el empate, hemos ido a buscar esa victoria. Y no ha podido ser, tampoco hemos tenido ese último tramo, ocasiones muy claras. Ha sido como el primer tiempo, centros laterales, chute, que te crea incertidumbre, que no sabes qué es lo que va a pasar, pero sin que sea una ocasión clarísima de gol. Te vas con un empate, que bueno, a priori yo creo que es un campo difícil, un rival directo por pelea en la zona alta, y me quedo con la satisfacción de que los jugadores lo han dado todo. y yo creo que es la manera para intentar aspirar hasta la zona de arriba.